Hoy en Viernes de Conocimiento Categorías Cables UTP Un cable UTP o cable de par trenzado es un cable que cuenta con dos conductores eléctricos aislados que se entrelazan, anulando así interferencias externas. De acuerdo a su tipo de construcción, material, calibre, pueden cumplir diferentes normas para algún tipo de requerimiento. CAT 1, 2, 3 y 4 que hoy en día están obsoletas para redes de datos por su limitación de ancho de banda. CAT 5, 5E, 6, 6A, 7 y 7A usadas actualmente para redes de datos siendo la CAT 5E la más usada ya que logra transferencias de hasta 1 GB por segundo a bajo costo cubriendo la demanda mínima requerida hoy en día. La CAT 6 es compatible con velocidades de hasta 10 GB por segundo con limitación de distancia de hasta 35 metros en ambientes de alta interferencia. La CAT 6A mejora en este aspecto permitiendo su uso hasta 100 metros y la CAT 7 y CAT 7A no son tan comunes por su alto costo pero que se irán implementando a medida que surjan aplicaciones que lo requieran.